Bien, pues nos encontramos aquí en este espléndido hotel, hermoso hotel, el gran hotel Misión, aquí ubicado, se lo recomendamos ampliamente, gracias a la licenciada Raquel Gallegos y en esta ocasión a Karen Hernández, quien es ejecutiva de ventas de este hermoso hotel. Frente al TEC de Monterrey, a un costado del Intermor, ¿qué tenemos para aquellos visitantes, para aquellos turistas que vengan a ocupar nuestras habitaciones aquí en este hermoso hotel? Pues mira, vamos a tener las promociones que son de fin de semana, bueno, y no tampoco, o sea, no precisamente fines de semana, pero van a ser, ahorita tenemos dos promociones que son para que los que ya no salieran de vacaciones y no se quieren arriesgar, tenemos lo que es el Ley Pass, este es de 499, son para cuatro personas, ¿qué incluye esto? Bueno, es más que nada la renta de la alberca, aquí mismo tenemos una amplia variedad de menú por los que quieran venir a consumir, está muy muy fresco, está el ceviche, que las bebidas, entonces está aquí en la alberca, vienen siendo unas horas en el resto del día, es por si no quieren rentar la habitación, pueden venir a disfrutar aquí en la tarde. Ahora también tenemos, esa promoción es para cuatro personas. ¿Y el costo es? De 499. Sí, ahora la otra promoción que tengo es de 1250 y esa es la renta de la habitación para cuatro personas, les incluye el desayuno al día siguiente y pueden hacer también pues el uso de la alberca. O sea, sería Karen, para cuatro personas entonces con dos camas matrimoniales, ¿verdad? Así es, sí, ya la habitación la pueden pedir que es la habitación doble, esta habitación son con camas matrimoniales o bien también si desean agregar como un upgrade de 400 pesos, les podemos dar lo que es la habitación Junior Suite, esta habitación es doble, bueno, es doble y tiene lo que es un sofá cama extra por si quieren estar más cómodos, así esta habitación es más amplia aún. Exacto, y de alguna manera, bueno, pues la gente que ha acudido a este hotel ha salido muy satisfecha, muy contenta, es un lugar muy, muy céntrico, hay muchos establecimientos y restaurantes cercanos, el Intermol que tenemos aquí a un lado también es prueba de ello. Sí, claro que sí, la verdad es que estamos ubicados en un punto medio de la ciudad donde nos quedan cerquitos muchísimos lugares, por ejemplo, está lo que es la avenida Morelos, estamos como a ocho minutos en coche, está cerca de aquí también galerías, cuatro caminos, aquí a un lado tenemos lo que es Intermola y restaurantes, entonces sí es una buena decisión que se vengan a quedar aquí con nosotros. Karen, ¿qué podremos ofrecer? ¿Alguna otra promoción que tengan ustedes en cartera que quieran dar a conocer y aprovechar? Bueno, pues las cámaras de Canal 8 de Cable Laguna. Bueno, también tenemos el desayuno buffet fin de semana, también puede ser entre semana pero ya sería la carta para que vengan el fin de semana. Les recomiendo mucho, en serio, que vengan a echarse la vuelta. Si no conocen las instalaciones, que vengan a conocerlas y pues más que nada para que disfruten lo que es en la alberca. Porque pues muchos que no tuvieron la oportunidad de salir de vacaciones, creo que es una manera muy padre y muy familiar de venir a convivir aquí y sin tener que salir fuera de la ciudad y pasar un fin de semana muy agradable. Exacto. Entonces, bueno, pues no hay excusa ni pretexto para aquellas personas que se acerquen y pregunten información, incluso también una plataforma digital, una página que cuentan ustedes, Karen. Sí, claro que sí. Nuestras redes sociales es Hotel Misión Grand Torreón. Esa viene siendo la página de Facebook. Ahí mismo vienen lo que son los números de teléfono. En caso de que no quieran hacer la llamada, pueden mandar también mensajito vía WhatsApp. Entonces, no hay manera para que no se comuniquen con nosotros. Gracias, que haya mucha suerte y gracias por la hospitalidad que siempre nos brindan para poder transmitir este programa. Gracias a ustedes y estamos muy contentos de tenerlos siempre aquí, Hotel Misión Grand Torreón. Gracias. 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 Gracias.